Oh, oh, hey, yo Hey, yo Jaday Paisero, Luchito Blas, hey, yo, Rafa, ve Ella se cree mala y su padre no lo sabe Y tiene candado pero yo tengo la llave Alinta la maleta, ya te tengo un equipaje Porque estamos llenos y nos vamos de viaje Vámonos mamita, no escapamos Acercate más que esta noche, uno nos vamos Dale, fégate a mí, que yo te quiero sentir Y ese movimiento de cadera que me pone crazy Vámonos mamita, no escapamos Acercate más que esta noche, uno nos vamos Dale, fégate a mí, que yo te quiero sentir Y ese movimiento de cadera que me pone crazy Nos vamos de bestia, nos vamos pa'l estil Le ponemos buena música y no te desanimes Yo y yo, yo, nos vamos de coletera DJ, ponle la música, tu guapo se acelera Mamita, sé que te gusta mamita, esto te domina Vámonos pa' encima, esto no es body man Dale, dale mamá, te gusta tu tromba Estil de música, suena y esto te mama Ella se cree mala y su padre no lo sabe Y tiene candado, pero yo tengo la llave Alinta la maleta, ya te tengo un equipaje Porque estamos lleno y nos vamos de viaje Ella se cree mala y sus padres no lo saben Y tiene candado, pero yo tengo la llave Alinta la maleta, ya te tengo un equipaje Porque estamos lleno y nos vamos de viaje Y tú y yo, nos vamos de viaje Bienvenido a la estil de que esto se formó Dale tatu con con mujeres y alcohol Y tú y yo, nos vamos Hey yo, Rafa P, Luchito Blazal de Paisano Así que dale mami, muévete Ven conmigo y muévete Acércate conmigo que yo sé que tú te atrévete Es que a ti te gusta, que está pa' que la lucen Dale bienvenido a la estil de music Y pa' lo oscuro, pa' lo oscuro, pa' lo oscuro, pa' lo oscuro Hoy nos vamos de rosa y no lo dejes pa' futuro Vámonos mamita, no escapamos Acércate más que esta noche, una nos vamos Dale pégate a mí, que yo te quiero sentir Y ese movimiento de cadera que me pone crazy Vete a dejar que produce Dale mamita, no escapamos Acércate más que esta noche, una nos vamos Dale pégate a mí, que yo te quiero sentir Y ese movimiento de cadera que me pone crazy Vete a dejar que produce Dale mamita, no escapamos y muévete, ven conmigo y muévete, acércate conmigo que yo sé que tú te atrévete, es que a ti te gusta que tapague la luce, dale bienvenido al estilo de music, y pa' lo oscuro, pa' lo oscuro, pa' lo oscuro, pa' lo oscuro, hoy nos vamos de rosa y no lo dejes pa' futuro, y pa' lo oscuro.